¿Quién eres? Soy Pedro, soy arquitecto y entre otros soy la periferia. Pedro, ¿qué derecho crees que habría que erradicar en la ciudad? Bueno, derecho. Más que un derecho, yo creo que lo que habría que erradicar son los proyectos arquitectónicos que de alguna manera tapan realidad. O sea, si se está dando una realidad incluso que existe, no tiene sentido hacer un proyecto que la elimine, ¿no? Por superponer otra, con forma de... ¿Estás pensando en alguno concreto? ¿En alguno concreto? Bueno, mira, se me ocurre uno, que me contaron en Valencia, que cuando los proyectos del 15M, en la plaza que hay, pues son las oncillas de explotación o no, no sé exactamente dónde ir, empezaron a colocar una serie de maceteros enormes para evitar que en la gente se pudiera concentrar. Es decir, es un mecanismo de control de la explosión. Yo creo que este tipo de mecanismos habría que evitarlo. ¿Y qué crees que habría que conquistar? Es decir, precisamente lo inverso, ¿no? Digamos. Lo que debería empezar es dar visibilidad a eso primero. Eso es algo malo. Y luego recuperar también, digamos, que todo el mundo pueda destruir. Porque más que todo el mundo, que las voces no se tapen, ¿no? Que puedan recuperarse las voces. ¿Y qué crees que habría que proteger? De ahí el que hago un poco la mención, un campo de cebada, creo que es un proyecto que habría que mantener un poco para otros, y de alguna manera, para mí por lo menos, no es muy importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.